Hola amigos, hoy les voy a mostrar el vehículo Jetta Sportline 2017 Este vehículo como lo podemos ver es de color marrón, cuenta con pintura original Tiene un motor 2.5 con 179 caballos de fuerza a 5 cilindros Como podemos ver en el interior del vehículo Es un vehículo de llave de presencia, esto quiere decir que prende a través de un botón Es una transmisión automática de 5 velocidades, cuenta con quemacocos Como podemos ver el interior es de piel, es color negro Se le conoce como Comfort Sport Cuenta con un sonido original Tiene una pantalla de 6.3 pulgadas con radio, cd, bluetooth, iphone controller y auxiliar Tiene un sonido de 8 bocinas, es un sonido muy bueno para este vehículo Los rines son de aluminio, son ring rodada 17 Los faros son LED El vehículo cuenta con todos los servicios como lo es Aire acondicionado Quemacocos Mandos al volante En general En seguridad tenemos cinturones de seguridad Cuenta con 6 bolsas de aire Y frenos ABS Además de un control de tracción en 4 ruedas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!